Con esta guitarra maltrecha, escribo esta historia a dedos Pa' hablar de ti con las seis cuerdas, sería muy halagador Si te canto con toda la orquesta, que entonces te haría un favor Pero te cuento que hoy hay fiesta, iba en nombre de tu traición Pero te cuento que hoy hay fiesta, iba en nombre de tu traición Yo quiero que te vaya mal, yo quiero que te des la vuelta Y no pa' que conmigo vuelva, si no pa' verte suplicar Yo quiero que te vaya mal, todo sepa que en esta tierra Con tu traición y mala hierra, yo quiero que te vaya mal Yo me envié desde tu nobleza, cuando tú me dijiste adiós Te pregunté con cantileza, dijiste se acabó el amor Al par de días te veo con esa, que te acaricia con pasión No hay na' peor que un embustero, que juega con el corazón Ay no hay na', no hay na' peor que un embustero, que juega con el corazón Yo quiero que te vaya mal Yo quiero que te vaya mal, yo quiero que te des la vuelta Y no pa' que conmigo vuelva, si no pa' verte suplicar Yo quiero que te vaya mal, todo se paga en esta tierra Con tu traición y mala hierra, yo quiero que te vaya mal Mentiroso, paquetero, embustero, traicionero, ratero, pillo, traidor Solo tienes madre, sinvergüenza, enamorado, inventor, impotente Yo quiero que te vaya mal, yo quiero que te des la vuelta Y no pa' que conmigo vuelva, si no pa' verte suplicar Yo quiero que te vaya mal, todo se paga en esta tierra Con tu traición y mala hierra, yo quiero que te vaya mal Yo quiero que te vaya mal, todo se paga en esta tierra